¿Qué pedo ahí? Estaba acostado un niño y me daban varios sobones ¿Quién? El día de hoy, en la casa de los famosos La producción censura Lupillo Rivera Después de lo que dijo Bueno, él menciona ¿Qué pedo ahí? Estaba acostado ahí Y me dieron varios sobones ¿Y clobis quién? Y cortan la cámara Así que mientras estaban en escena Podemos ver que las personas que estaban alrededor de Lupillo Era Cristina, Ladibaza, Serrat y Ariana Por lo cual en algún momento Lupillo sintió algún sobón de alguien Y bueno, literalmente vemos varios ángulos Así que Lupillo se siente que alguien le sobó de más Por lo cual al hablar de esto Pues simplemente cortan las cámaras Para que no se escuche a quién Por otro lado, lo que es la producción Pues están esperando que les manden Tanto las baterías y memorias para intercambiar Ya que se han quedado sin batería Y sin memoria Por lo cual no pueden continuar Hasta que se las vuelvan a mandar Sin embargo, pues esto va a ser un proceso ágil Solamente es ir al almacén Y espera que les den el cambio Y bueno, Lupillo Rivera menciona que también El doctor va pues muy interesante Con esos tenis fosfo-fosfo Y bueno, mientras tanto Cristina pues está haciendo su escena Junto a Serrat Pero como que les falta un poquito más de emotividad Me distraje, no sé No, 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 no No te hagas ideas, tía Como que siento que les falta un poquito más De subir En cuanto a un ambiente natural Y espontáneo Para darle dramatización Bueno, vamos a ver qué sucede Pero bueno Estas son las cosas que pasan En la casa de los famosos Así que recuerda suscribirte Y nos veremos en un próximo video